El mar es una predicción Sí, pero solamente puede crecer de 30 a 40 mil No puede crecer el mar O sea, no se va a inundar el planeta Sí, pues No, es importante No, 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 no Todo el tiempo nos está bombardeando, ¿de acuerdo? Estamos en directo para ganar 5 Acá no puede Para más un aliógrafo ¡Lima! ¡Lima! Mi padre está diciendo a Saddam Hussein ¿Qué? No, Saddam Hussein Sí ¿¡Muy padre?! ¡Lima! 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 Clarita ¡Para! ¡Lima! ¡Buenas ¡Para! ¿Por qué? Por favor, por favor. ¿The card? No, no. ¡Your son es la de Tien! No, no. ¡No, no! 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 ¿Entendiste?